Colate Vallejo Nájera revela que está iniciando una relación con Macarena Olona, la rotunda respuesta de ella. Nos estamos conociendo, ha declarado el empresario tras ser preguntado por su encuentro con la expolítica en la isla de Menorca. Aunque el verano ya ha pasado su Ecuador, lo cierto es que los titulares de la prensa del corazón siguen trayendo consigo nuevas relaciones sentimentales. Y es que, sin lugar a dudas, una de las noticias más comentadas en los últimos días es la posibilidad de un romance entre Nicolás Vallejo Nájera, 51 años, y la exdiputada de Vox, Macarena Olona, 45. Una información que desvelaba hace unos días el empresario con unas declaraciones a la revista Hola, donde se sinceraba sobre su encuentro con la política en la isla de Menorca. Nos estamos conociendo, hemos pasado un fin de semana en Menorca por el cumpleaños de un amigo en común. Ya nos conocíamos, pero nunca habíamos convivido. Con estas palabras, Vallejo Nájera declaraba ante la mencionada revista su encuentro con Olona en la isla Balear. Donde se les vio en una actitud más que cariñosa, y que llevó a muchos a especular en torno a un nuevo afer de verano. Colate Vallejo Nájera se abría en canal, y describía su relación con Macarena Olona como una alegría del verano. Y es que, poco tiempo ha faltado para que los rumores de pareja resuenen sobre ambos. Nos estamos conociendo y me consta que nos caemos muy bien el uno al otro. Sé que nos volveremos a ver, no sé cuándo, pero estamos en contacto, sentenciaba Colate. Además, el empresario se atrevía a compartir a través de su perfil de Instagram una imagen junto a Macarena, donde ambos se muestran sonrientes admirando a su amigo en común. Una publicación que podría haber quedado en un simple gesto de admiración a dos buenos amigos, pero que solo ha servido para incrementar los rumores de la posible relación entre Colate y la política. Y es que, al referirse a Olona en el post de Instagram, el empresario añade un emoticono de un corazón rojo. Un detalle que ha llevado a muchos a confirmar que entre ambos hay algo más que una simple amistad. Hemos pasado un fin de semana juntos y nos han podido ver. Si no me equivoco, ninguno de los dos tenemos pareja. Añadía Colate, afirmando que para él todo estaba yendo por el buen camino, pues ni él ni Olona tenían responsabilidades afectivas con nadie. Sin embargo, Macarena Olona parece no concordar del todo con las declaraciones vertidas por Colate, pues la que fuera diputada por Vox en el Congreso, ha negado rotundamente un posible vínculo romántico entre ellos. Y es que parce que Olona tiene claro que no quiere verse relacionada con nadie en esta etapa de su vida. La política, rotunda, ha desmentido por completo una relación romántica, dejando claro que el vínculo que les une es meramente profesional. Ha sido en el programa La Mañana de Federico donde Macarena ha señalado lo siguiente, Lo estoy ayudado con un problema legal. Nada más. Además, ha apuntado que entre ellos hay una persona muy importante en común, pues Colate es excuñado de una buena amiga de Olona. Además de desmentir su romance con Colate, la que fuera la mano derecha de Santiago Abascal, 48, ha sentenciado que está sola y tranquila y así quiere seguir. Unas palabras que hacen recordar la reciente ruptura a la que tuvo que hacer frente Olona, quien rompía definitivamente unos meses atrás con el músico gallego David Romero.